Amigos, es urgente comprender el estado en que nos encontramos actualmente. Amigos, en los antiguos tiempos de la Alemania, en aquellas épocas en que los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel, la humanidad estaba gobernada por el principio pulasmitamiano. Al principio, daba a los seres humanos vida muy larga. Entonces, normalmente, se podían vivir diez a quince siglos. Había tiempo más que suficiente para formar en nosotros mismos los cuerpos existenciales superiores del ser. Hoy en día, todo es distinto. La humana especie está ahora gobernada por el principio itoclanos. Es ciertamente un principio animal. Se muere cuando menos se piensa. La existencia se ha cortado demasiado. En el Egipto de los faraones, todavía se alcanzaba a vivir hasta ciento cuarenta años de vida. En la edad media, el promedio de existencia era entre los noventa y los ciento diez años. Más ahora, en estos momentos, ya casi no se vive. Aquí, pues, viviendo de acuerdo con el principio de la vida animal, hitoclanos, si en la época de la alevía, cuando se vivía de acuerdo con el gran principio pulasmitamiano, Había tiempo más que suficiente para crear los cuerpos existenciales superiores del ser y eliminar desde nuestra naturaleza todo elemento inhumano. Ahora todo es diferente. Necesitamos inevitabilmente trabajar en forma intensiva sobre sí mismos. El propósito de autorrealizarlo rápidamente porque la vida se ha vuelto demasiado breve. En estos momentos, apenas ya si se llega a los sesenta o setenta años, se ha cortado la existencia en tal forma que ya casi no se vive. Realizando prescindios, guiando nuestra posición en la vida, podemos verificar por sí mismos. La juventud es fugaz y se marchita como una flor en muy pocos años. es, pues, necesario que los jóvenes gnósticos se hagan más reflexivos. cuando uno está joven y se siente tan fascinado por su misma juventud que llega a olvidarse de la eje. cuando al joven se le habla sobre la ancianidad considera a esta última como algo demasiado lejano por la cual, por la cual, dice, no vale la pena preocuparse sin embargo, los hechos son hechos. Pasan los años rápidamente cuando menos se piensa que aquí se llega a la vez. y los jóvenes se han entusiasmado por la autorrealización íntima del ser. Hay quienes han aceptado con gusto los principios de la revolución de la conciencia. más fascinados por la juventud sólo se han venido a acordar y a hacer el trabajo sobre sí mismos en el atardecer de sus vidas y hablo tarde. entonces es claro no han podido concluir la obra. Han tenido que aplazarla para una existencia futura. hoy que propusieran de verdad aprovechar el tiempo podrían realizar todo el gran trabajo en una misma existencia aquí y ahora. en estos momentos me vine a la memoria del caso de Bernardo el Trevisano el gran alquimista medieval y el gran alquimista comenzó hoy así realizó su trabajo hizo la gran obra en cincuenta y seis años. Los jóvenes supieran aprovechar el tiempo lograrían realizar toda la gran obra en esta misma existencia. Desafortunadamente como ya dije se dejan marear por el frío hermoso de sus dieciocho o veinticinco años de edad. Quiero por medio del presente casi invitar a la juventud gnóstica a una revolución no se trata de una revolución de sangre y agua ambiente no lo referís en forma empática a algo más grande la revolución de la conciencia realidad. Realizar la gran obra en sí mismo es lo importante y lo decir en forma empática yo dedicai de verdad al gran trabajo podréis si aquí lo queréis transformar ahora mismo en dioses terriblemente divinos con poderes sobre el fuego sobre el aire sobre las aguas y sobre la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!